La Vía Rica de Oropesa Entre nosotros ya no hay cariño, entre nosotros todo ha cambiado Yo te propongo a separarnos, yo te propongo a separarnos Te lo suplico amada mía, te lo ruego amada mía Quedernos siempre, amarnos siempre, no separarnos hasta la muerte Ya no soporto tantas mentiras, ya no soporto tantos engaños He decidido marcharme lejos, no me detengas, déjame sola Y con cariño para el licenciado Rolando Dueñas Así con ganas profesor Juan Mesa No me dejes cariño mío, te lo ruego cariño mío Te quiero mucho, te amo mucho, no separarnos ni en la muerte Ya no soporto tantas mentiras, ya no soporto tantos engaños He decidido marcharme lejos, ahorita mismo vas a perderme Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, no, no Mi corazón tan bulule, me habías teñido villinita Ayer me dices sí, 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 ahora me dices no, no, no Mi corazón tan bulule, me habías teñido villinita ¡Suscríbete al canal!